Amigos, en este video vamos a hablar de una noticia que toca una de las más grandes tenistas argentinas de la historia, que es la cordobesa Ibarra Madruga. En una reciente interacción de Facebook, me entero que él está presentando un proyecto a la Federación Cordobesa para generar cursos para entrenadores, pero para entrenar exclusivamente a mujeres. Lo que me llamó la atención, más en una época de tanta susceptibilidad de género, entonces le pregunto, le digo, yo apoyo todo lo que sea, casi todo lo que sea capacitación y formación, pero me extraña que el curso sea solo para entrenar niñas. ¿Qué pasaría si viene el clerk y dice, bueno, vamos a hacer cursos para entrenar exclusivamente a varones? Posiblemente tendría una marcha en la puerta de la casa, muy posiblemente, o al menos críticas y duras. Entonces, yo lo planteo. Y me dice, no, bueno, me parece que el técnico menino está muy desprotegido y necesita apoyo, por eso me dedico solo a las mujeres. Está bien, yo la dejé ahí. Y esto lo quiero plantear con ustedes, yo no quiero, estoy haciendo un gran esfuerzo para no prejuzgar, pero en esta época tan delicada, quizás separar de esa manera, quizás sea polémico. Si bien hay una realidad, el tenis femenino argentino, por no decir mundial, está en una decadencia importante. Antes teníamos un grupo interesante de jugadoras, con la reina, Gabriela Zabatini, por encima de todas teníamos a Inés Borroschategui, teníamos a Florencia Laval, teníamos a Mercedes Paz, a la misma Ivana Madruga, que fue la número de una argentina de mediados de los 70 a principios de los 80, entrando a la segunda semana de varios Translams. Teníamos variedad, teníamos bastante cantidad, teníamos el Ciro Adulco, a Paola Suárez, y ahora tenemos que buscar entre 100, 200 y más para encontrar a una argentina. Bueno, ¿es una cuestión de género? ¿Es una cuestión de que los entrenadores no tienen ni idea de cómo entrenar a una mujer? ¿O es una cuestión institucional de por qué las mujeres, o de por qué las mujeres, eligen otros deportes? Por ejemplo, en Argentina el hockey. El fútbol también, cada vez más. Pero el hockey, yo creo que es el deporte madre en el que las chicas adolescentes, así como puede ser el equivalente del rugby, pero el fútbol nadie le gana. Bueno, el hockey quizás esté sacando muchos, muchas jugadoras del tenis. Es un deporte muy solitario, es un deporte complicado en todo sentido, y hay que aceptar una realidad. No somos iguales. Porque si alguien hace un curso para entrenar exclusivamente a mujeres, evidentemente hay una diferencia. Porque si no, es lo mismo. Le dale a la derecha adelante y termina de arriba. Es el mismo idioma, un hombre y una mujer no tienen igual. Pero hay otras cosas en cuanto a género, porque somos diferentes. Hay días complicados para entrenar a una mujer. Hay días diferentes en que uno tiene que manejar toda su psicología, aprendida a los golpes, para poder manejar esos días. Es cierto, a mí de hecho me parece súper interesante. Ya saliendo del tema, qué pensaríamos si un hombre hiciese exactamente lo mismo, pero al revés. Me parece interesante, me parece interesante. ¿Cómo podríamos desarrollar esas cosas? Yo creo que tienen que ir de la mano. Psicología, yo creo que podríamos meternos en los cursos. Bueno, psicología femenina. Psicología masculina. Lo que pasa es que si hacemos un curso normal y decimos bueno, vamos a practicar ahora cómo entrenar a una mujer, suena mal, ¿no? Hecho por una mujer no suena tan mal. Bueno, así estamos. Esa es básicamente la noticia. Espero que esto sea utilizado de la mejor manera. Y el tiempo dirá. El tiempo dirá si es realmente necesario hacer esa separación. O si, simplemente, podemos agregar en los cursos que ya tenemos, que son muchos, psicología masculina y femenina. Me parecería súper interesante. Fisiología de la mujer, del hombre. Cómo comportarse en tal situación. Cómo comportarse en algunas situaciones que solo tienen mujeres o que solo tienen hombres. Me parece que nos enriquecería mucho. Pero si vamos por la igualdad, me parece que tendríamos que tener igualdad. Curso para entender a los hombres. Curso para entender a las mujeres. Esa es básicamente la noticia. Más que mi opinión, me interesa la suya. Que podamos debatir en lo posible con respeto. Y que tratemos de dirigir a algún puerto con lo que sea el desarrollo del tenis. Que para eso estamos. O al menos yo pretendo estar para eso. Eso es básicamente lo que tengo para contarles en este video, amigos. Espero que les haya gustado. Así que no olviden de darle like al video si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!